Bienvenidas y bienvenidos a Ulpan TV. En el programa de hoy vamos a abordar una temática que nos atraviesa como sociedad, que nos preocupa y que también nos ocupa. Y que dentro de los espacios de comunicación es importante poder abordarlo. Hoy vamos a dialogar con la doctora en Ciencias Sociales, Paola Rodríguez Montenegro. Ella también es directora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Económicas y Jurídicas de nuestra universidad. Sobre la temática que vincula la violencia hacia las mujeres, la violencia de género. Pero además particularmente sobre un proyecto de investigación que tiene que ver con la iniciativa Spotlight. Que con ella vamos a interiorizarnos de qué se trata. ¿Qué tal Paola? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mónica? Gracias por la invitación. Bueno, y a vos por estar. Sabemos que esta es una época del año compleja para quienes ejercemos la docencia. Porque es un año de cierre y un segundo año de pandemia. Así que muchas gracias por este tiempo. La idea era poder iniciar este bloque acercándonos, aunque a veces suene repetitivo, con las características que asume la violencia hacia las mujeres y hacia las identidades diversas. Y bueno, me parece que es como un puntapié. Cuando hablamos de violencia de género, de violencia hacia la mujer, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es una gran pregunta, porque hasta el día de hoy pareciera que la violencia que se reconoce es únicamente aquella manifiesta de manera física. Y hay muchas formas, muchos tipos y modalidades de violencia. En eso la Argentina creo que tiene una ley bastante benéfica que distingue efectivamente entre distintos tipos. Tenemos la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica o patrimonial. Tenemos la violencia sexual, ¿no? Y también modalidades distintas, que es importante que sepamos que hay continuidades e intersecciones entre esas violencias. Esto es importante, ¿por qué? Porque si comprendemos únicamente la violencia en su manera más explícita, la violencia física, desconocemos primero alertas de formas de violencia que se producen de manera temprana, como la violencia simbólica, como la violencia psicológica. Otras formas de violencia que no se perciben, como la violencia económica, cuando, por ejemplo, no se abona una cuota alimentaria y esto no es percibido como violencia. Entonces, es bien importante ver eso. Y también otros tipos de violencia que han surgido y que se han, digamos, intensificado recientemente, como la violencia por medio de redes sociales. No únicamente el acoso directo, sino también este tipo de, digamos, manifestaciones que atentan contra la dignidad y contra la tranquilidad de las mujeres. Pensaba que hace, pensando en la violencia simbólica, ¿no? Hace unos, un par de años, tal vez no tanto, algunos chistes, algunas producciones, por ejemplo, televisivas o de medios de comunicación, eran naturalizadas. Hoy por hoy ya reciben, de alguna manera, la advertencia, el reproche, al menos de una importante cantidad de la sociedad. Sin embargo, todavía nos quedan, justamente, bolsones, ¿no? Si no, no estaríamos hablando de esto. ¿En cuánto crees vos que ha colaborado justamente el movimiento de las mujeres y también de las disidencias para achicar esta, o poner sobre la mesa esta temática? Y bueno, sin duda han tenido un papel muy importante. En primer lugar, porque nos han hecho conscientes a las propias mujeres y a las personas de las disidencias exogenéricas de acciones, de tipos de tratamiento en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, que no eran percibidos como violencia y que ahora sí sabemos reconocerlos y que sabemos atenderlos y que tratamos de marcar un límite. Por otro lado, también el movimiento de mujeres ha supuesto un avance legislativo, no únicamente en términos de convenciones internacionales, que ya han reconocido para el conjunto de los países los derechos que nos asisten a las mujeres. Entonces, todavía tenemos algo para avanzar en materia de disidencias exogenéricas, pero es cierto que en Argentina y otros países de América Latina se han incorporado a estas convenciones que no solo identifican estas violencias, sino que obligan a nuestros estados a prevenirlas, sancionarlas y erradicarlas. Falta mucho para avanzar porque efectivamente se trata de un cambio cultural. Siempre los cambios legislativos o jurídicos están atrás. Los cambios culturales implican momentos de más larga duración, pero yo creo que sí se ha hecho inadmisible, por ejemplo, toda una serie de contenidos en medios de comunicación que explotaban la figura de las mujeres, que las estereotipaban, que las presentaban como un mero objeto de deseo o de intercambio, que las silenciaban porque eran básicamente objetos decorativos. Yo creo que eso es inadmisible hoy en día en cualquier medio de comunicación. Y las mujeres más jóvenes son las que están más alerta a ese tipo de objetivaciones de las mujeres. Por otro lado, el movimiento de las disidencias exogenéricas, bueno, vimos la marcha del Orgullo Gay este fin de semana. Ha tenido una impronta muy importante en América Latina también. Creo que se están organizando muchísimo. Primero, justamente para difundir esta idea de la diversidad, pero fundamentalmente para que salgamos de este binarismo que tiene tan encriptado y tan colapsada, digamos, las mentalidades y los imaginarios de todos y todas. A veces quienes estamos activas dentro del movimiento feminista, de las mujeres y también de las disidencias exogenéricas, mencionamos y por qué es necesario ir reconstruyendo todos los patrones asentados en el sistema patriarcal, ¿no? No es un cliché, no es un eslogan. Son datos de la realidad que nos indican la fuerte incidencia que tienen los femicidios en nuestro país, los travesticidios, si bien en un número mucho menor, pero también con incidencia, ¿no? Y pensaba en esto, ¿no? ¿Qué implica un femicidio en la subjetividad de las mujeres, de los colectivos, de las disidencias cuando ocurre una muerte? ¿Cómo impacta esto? Sí, yo creo que aunque hay toda una movida desde las organizaciones sociales, los propios vecinos, comunidad no necesariamente organizada, yo creo que falta que esto tenga una mayor repercusión a nivel social, mediático, colectivo, porque cuando se pierde una persona, cuando se pierde una mujer que es asesinada, no solo es víctima primaria esta persona que ha fallecido, hay víctimas secundarias, sus hijos, sus hermanos, sus padres, ¿no? Es un proyecto de vida que se eliminó. Pero fundamentalmente cuando este tipo de eventos no tienen la suficiente atención de parte del Estado, es decir, no es debidamente investigado, sancionado y, por supuesto, erradicado, el mensaje que se está enviando socialmente es que esa vida no vale, ¿no? Claro. Ahí traigo justamente esta idea de Judith Butler de las vidas precarias. Son vidas de las cuales podemos prescindir porque no importa, porque no pasa nada. Entonces, alertar acerca de la obligación que tiene el Estado y que tenemos todos de que este tipo de hechos no se repitan, es muy importante, no solo para no banalizar la vida, no solo para dignificar a las víctimas, sino fundamentalmente porque es inadmisible vivir en sociedades que permiten el asesinato, el femicidio de mujeres y disidencias. En este sentido es muy importante el trabajo que se pueda hacer en la educación sexual integral, no solamente en los niveles primarios, secundarios de la educación, sino también en el ámbito superior, ¿no? En la educación universitaria. Sí, y fíjate que yo creo que ha habido una incomprensión de la ESI justamente llevándola únicamente a estos niveles básico y secundario. Me parece que es que hay que aprender toda la vida. Seguimos aprendiendo al día de hoy porque la ESI tiene que ver no únicamente con esta cuestión del sexo biológico, de qué necesitamos para reproducirnos, de los métodos anticonceptivos, sino fundamentalmente de cómo nos estamos vinculando, cómo nos relacionamos, cómo admitimos, propiciamos o negamos violencias o vínculos tóxicos. Hoy en día se usa mucho esa palabra, ¿no? Es una persona tóxica, es una novia tóxica, etcétera. Y yo creo que la ESI debe apuntar fundamentalmente a eso, a cómo nos vinculamos, a cómo tratamos y comprendemos a los demás justamente en una sociedad que nos está convirtiendo cada vez más, y en esto la pandemia tuvo mucho que ver, en personas extremadamente individualistas, es decir, personas que no tenemos un registro del otro o que cargamos todo nuestro malestar sobre el otro y no revisamos nuestra propia práctica, nuestros propios dichos. Así que sí, véngala a la ESI a la universidad. Me parece que es muy importante no solo incorporarla en los contenidos curriculares, sino también hacer la parte de todos los proyectos de extensión, de investigación que me parece que hacen a la vida universitaria más compleja, más allá de las aulas, ¿no? Mencionaste dos cosas sobre las cuales quiero preguntarte. Durante la pandemia, que tuvimos que hacer el aislamiento social preventivo obligatorio, esto que implicó estar justamente dentro de cada uno de los hogares, no todos los hogares eran seguros, amigables, contenedores para las mujeres, ¿no? En muchos casos, y esto ha sido denunciado en un documento de la Comisión Interamericana de las Mujeres, como una de las cuestiones de peligro para la vida y justamente por la violencia, ¿no? Y también lo que implicaba en las redes sociales. Sí, yo creo que se dejaron ver varias cosas. Primero, que los espacios privados no pueden sostener la carga de problemas que deberían ser públicos. Es decir, el problema no es de cada una de esas mujeres que sufrió violencia en su hogar porque vivía en condiciones precarias o porque tenía un vínculo igualmente precario con su pareja. El problema es que justamente este sistema neoliberal ha hecho que la mayoría de nuestros problemas tengan que resolverse desde la figura individual o en los ámbitos privados. Lo que quisimos hacer con la pandemia fue justamente esto. Frente a la desaparición del espacio público, de la escuela, de la plaza, de los lugares donde comúnmente uno está llamado por lo menos a compartir, sino a resolver problemas, el espacio del hogar se hizo cargo de todo esto. Se hizo cargo no únicamente de la labor de la subsistencia, ¿no? No madres y padres que debieron volver a cocinar, volver a limpiar, tener a los hijos prolijos, conectarlos al Zoom, sino fundamentalmente cuestiones que siguen irresueltas a nivel de la esfera pública, entre ellas la violencia hacia las mujeres. Y como vos decís también, este gran espacio público con unas comillas muy grandes, que son las redes sociales, también reflejaron estas violencias que estaban comprimidas o que antes, de algún modo, no se manifestaban, no eran tan visibles. Justamente el acoso por medio de las redes sociales ha estado en crecimiento, sobre esto hay estadísticas, pero también es cierto que también se naturaliza ese tipo de violencia, porque hace parte de muchas otras, como los discursos del odio, como la enorme polarización política, como las fake news, que son formas de violencia, porque atentan contra un derecho, que es nuestro derecho a la información. Y se ha venido naturalizando también esto, las exparejas que exponen fotos, videos, mensajes, que comprometen el derecho a la intimidad de las mujeres o también de las disidencias, y esto se naturaliza. Por eso es tan importante la ESI, para aprender a relacionarnos. Paola, tengo otra pregunta, pero la vamos a dejar para el próximo bloque. Vamos a una pausa, ya volvemos en Ulpan TV. Continuamos con Ulpan TV y con esta entrevista, con una visita muy interesante para poder hablar del tema que nos ocupa, el tema de violencia contra las mujeres, violencia de género, con la doctora Paula Rodríguez. Paula, te decía antes que me había quedado pendiente una pregunta que tiene que ver con las investigaciones que se dan en el centro de investigaciones jurídicas de la facultad, espacio del que vos sos directora. Aparecen las temáticas vinculadas a violencia en las investigaciones. Digo esto pensando en que toda investigación es un aporte que se hace también desde la academia a la resolución o por lo menos al análisis de estas problemáticas. Sí, yo creo que el compromiso de la facultad llega también a su labor de investigación. A diferencia por ahí de otras facultades de ciencias económicas y jurídicas, en el caso del centro de investigaciones de ciencias jurídicas, la mayor parte de los proyectos tienen una vocación de resolver problemáticas sociales y no exclusivamente técnico-jurídicas. Por otra parte, hay que decir que la facultad de ciencias económicas y jurídicas ha estado comprometida también con toda una serie de modificaciones de los códigos procesales y procesal penal de la provincia. Es decir, es una facultad con vocación de vincularse con la comunidad que la rodilla. Eso lo vemos también en el caso de los consultorios jurídicos gratuitos que están en siete barrios de Santa Rosa y Tuay. Y bueno, el centro de investigaciones tiene una vocación en el mismo sentido. Ya han habido proyectos que están ya cerrados, están finalizados, pero que tienen que ver justamente con la problemática de la violencia hacia las mujeres. Hay proyectos también relacionados con cuál es el tipo de formación jurídica que están recibiendo nuestros estudiantes, porque encontramos que nuestro compromiso fuerte va encaminado a ello. Y la pregunta acerca de la perspectiva de género en la formación jurídica está, incita en estos proyectos. Es un proyecto que dirige la profesora Betsabe Policastro. Bueno, y tantos otros que podría acá mencionar. Son muchísimos, son casi 30 proyectos activos, pero que sí, por supuesto, tienen esta ocasión no únicamente de impactar inmediatamente en el entorno, sino fundamentalmente de atender cuál es el tipo de insumos, cuál es el tipo de formación jurídica que reciben nuestros estudiantes y cómo ello justamente va a proyectarse después en el ejercicio de la profesión en la Pampa. Eso es sumamente importante, ¿no? Cuando uno piensa en la formación del futuro egresado, el futuro graduado o graduada de cualquiera de las facultades, ¿no? Yendo ahora, sí, a la iniciativa Spotlight, ¿de qué se trata? Bueno, la iniciativa Spotlight es justamente una iniciativa que financia proyectos, iniciativas a nivel global para justamente garantizar los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Pertenece al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y lo que hace básicamente es apoyar a los gobiernos a lo largo y ancho del mundo para que adelanten investigaciones o iniciativas de intervención que garanticen justamente los derechos de estas poblaciones y sobre todo para limitar justamente la enorme violencia que padecen tanto las mujeres como las niñas. En nuestro caso, bueno, este fue el puntapié para un proyecto que sigue en curso actualmente, en el que nosotras trabajamos junto a la profesora Betsa de Policastro acerca del acceso efectivo a la justicia de las mujeres que han sido víctimas de violencia en la provincia de La Pampa. Esta es una investigación importante porque básicamente lo que se trata de relevar es cuáles son los principales obstáculos y barreras que tienen las mujeres cuando deciden tramitar una causa por violencia de género en los tribunales de nuestra provincia. Pero también es importante atender que cuando hablamos de acceso a la justicia no nos referimos únicamente a este acceso a los tribunales, sino también a cómo se garantizan otro tipo de derechos extrajudiciales. Es decir, si las razones por las cuales algunas mujeres o disidencias desistieron de iniciar un proceso judicial tiene que ver más con su incapacidad de sostener económicamente este tránsito, si tuvo que ver con la imposibilidad de acceder a un defensor público, porque como sabemos en nuestra provincia son muchísimas las causas que se tramitan en las defensorías públicas, o si son quizás obstáculos que tienen que ver con su comprensión de la violencia vivida, con quizás pensar que la salida judicial no iba a resolver su situación, su problema indignante de violencia, etc. Entonces, este proyecto fue importante para identificar, bueno, de qué tipo son los obstáculos para el acceso a la justicia, no son exclusivos del sistema judicial o de los operadores jurídicos, tienen que ver con una serie de derechos que no se están concretando, que son anteriores a las causas judiciales y que impiden justamente una respuesta satisfactoria de parte del Estado para estas víctimas. Cuando te referís que no solamente son los dispositivos que donde intervienen operadores o operadoras judiciales, tienen que ver con las áreas o dispositivos que tiene el Estado previo a llegar a una instancia judicial, digo, si pudieron acceder a un servicio determinado o si, digamos, te referís a eso. Sí, incluso en muchos casos tiene que ver con el tipo de asesoría que debe recibir cualquier víctima de violencia antes de decidir si va a adelantar un proceso judicial o no. Es muy importante que el Estado aclare a través de sus interventores a las víctimas qué expectativas deben manejar respecto de iniciar un proceso judicial o no. ¿Por qué? Porque si lo que quiere, por ejemplo, una mujer que sufre violencia doméstica es que esto se detenga, quizás eso pueda resolverse de una manera más sencilla, ¿no?, sin necesidad de iniciar un proceso judicial que le va a llevar un montón de tiempo, recursos y tranquilidad. Hay además una necesidad no solo de que las personas conozcan la ley, conozcan sus derechos, sino fundamentalmente para qué les sirve la respuesta judicial. Por lo general lo que encontramos, hicimos varios grupos focales y entrevistas a víctimas, es que la respuesta judicial no era lo que estaban buscando o no era lo que imaginaban. Y lo que queda después de esto es la sensación entre las víctimas de que el Estado no respondió, no estuvo a la altura. Pero creo que si vamos, si desandamos unos pasos y le decimos, bueno, lo que usted puede esperar de un proceso judicial es esto, o no, quizás usted no necesita una respuesta del sistema judicial, quizás usted necesita un apoyo económico, quizás usted necesita empleo, quizás usted necesita otra opción domiciliaria, es decir, que se pueda mudar a un hogar distinto con sus hijos, hijas, quizás no llevaríamos a un litigio compulsivo de todos los eventos de violencia. No te quería interrumpir, pero en el medio me iban apareciendo algunas cuestiones. Por un lado, esto que vos hiciste mención, trabajaron con grupos focales, con personas, con colectivas. ¿Cómo fue el desarrollo de ese trabajo? No necesariamente me refiero a quiénes, sino, digo, no con nombre y apellido, sino cómo fue el desarrollo que se dieron. Bueno, nosotros tratamos de involucrar tres actores acá. Primero y principal, a las víctimas, tanto mujeres como personas de las disidencias sexogenéricas, que atravesaron situaciones de violencia y que pudieron judicializar o no, porque nos interesaba contrastar, bueno, quiénes judicializaron, qué trayectoria tuvieron, qué expectativas tuvieron, se vieron satisfechas o no, y quiénes no decidieron judicializar por qué. El segundo grupo que nos interesó analizar fueron los operadores judiciales y junto a los operadores judiciales, otros agentes estatales del Poder Ejecutivo que adelantan en la provincia de La Pampa, acciones de atención, asistencia, asesoramiento a víctimas, básicamente en la ciudad de Santa Rosa y algunas autoridades también provinciales, la Secretaría de la Mujer. Y nuestra puerta, digamos, de entrada a estos otros dos grupos fueron las organizaciones de mujeres y disidencias. ¿Por qué es importante entrar por las organizaciones? Bueno, en primer lugar porque son quienes conocen la cartografía de las víctimas, de las trayectorias, de las problemáticas más acuciantes y por otro lado porque como nuestro trabajo no era estadístico, no era cuantitativo, no es que hicimos una investigación con mil encuestas a personas víctimas de violencia, quienes nos permitieron, nos pusieron en contacto con casos muy significativos de violencia, fueron las organizaciones sociales. Nuestro principal hallazgo o uno de los principales hallazgos es que la trayectoria de una víctima en la búsqueda de justicia cambia significativamente cuando está acompañada por una organización social. En La Pampa es importantísimo el papel que cumplen las organizaciones de mujeres que tienen algunas una trayectoria ya de décadas, otras más recientes con distintos niveles de organización, con distintos tipos de intervención, algunas son más organizaciones de incidencia, política, otras son más organizaciones que acompañan directamente a las víctimas y organizaciones nuevas que existen ya en nuestra provincia de disidencias. Trabajamos con tres organizaciones de disidencias que se están organizando, que se están armando y que cumplen fundamentalmente funciones de visibilización de derechos, de visibilización de la comunidad, pero también de asesoría jurídica cuando son consultados por víctimas de violencia de estos colectivos. Paola, cuando me detengo en esto, cuando los grupos consultados refieren a los obstáculos, las personas afectadas por violencia o que requieren que se haga, entre comillas, justicia de alguna manera, ¿se sienten más acompañadas por parte de esas organizaciones que del Estado? ¿Eso aparece, digamos, como...? Sí, aparecen los relatos, pero también aparecen relatos en los que algunos efectores públicos fueron muy importantes, por ejemplo, los defensores, por ejemplo, en algunos casos los fiscales especializados en género, dado que no es un estudio, insisto, cuantitativo, que yo pudiera decir, es más importante el impacto de la organización. Bueno, en el caso de todas las personas que fueron acompañadas por organizaciones, todas refirieron que ese acompañamiento fue definitivo en obtener una respuesta judicial. Y en otros casos, por ejemplo, hacíamos preguntas del tipo, bueno, ¿qué le recomendarías vos a una víctima de violencia si te consultara hoy? Que vaya a esta organización. Claro. Pero no te dicen que vaya a la Defensoría o que vaya a la Fiscalía. Sin embargo, también referimos en los relatos acompañamientos muy importantes, respuestas muy importantes. Además, en una provincia que es chica y en la que se conoce quién es el defensor, quién es la defensora, quién es el fiscal de género. Y yo creo que nuestra provincia puede decir orgullosamente que cuenta, por lo menos, con un funcionariado judicial que está formado, que está interesado, por lo menos, en atender siempre con una perspectiva de género. Y que, bueno, aunque hay, incluso desde la propia percepción de los operadores judiciales, la idea de que se pueden mejorar muchas cosas, de que hay falencias, creo que, bueno, comparativamente, el panorama es bastante auspicioso. Bueno, eso es importante, ¿no? Me parece. Esta información fue, digamos, pertenece, como decíamos, a una iniciativa Spotlight. ¿Es presentada ante alguna autoridad? Digamos, vos hacías referencia a algo de esto. Sí, sí. El informe final de esta investigación se presentó ya ante el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad en el mes de junio. Está ya, hace parte, digamos, de su conjunto de consultorías. Y, en el caso particular, no me quiero ir sin hacer mención a los integrantes del equipo de investigación. Me acompañan, además, la profesora Betsabe Policastro, el profesor Martín García Hongaro, la profesora Miriam Lorenzati y también Jonathan Moyano, que ya va a ser, si no es ya en este momento, abogado de nuestra facultad. Les quiero enviar un saludo, porque sin ellos no hubiera sido posible llevar adelante esto. Pero este puntapié inicial, este informe que ya se entregó, nos dejó un montón de preguntas y hizo que nuestro interés como equipo sea continuar indagando, continuar haciendo entrevistas y relegamientos y, por supuesto, complejizando estas preguntas. Seguramente. No me cabe duda que siempre se abren más interrogantes que permiten otras instancias de investigación. Paola, muchísimas gracias por habernos acompañado en ULPAN TV. Con ustedes volvemos a encontrarnos la próxima semana con un nuevo programa de ULPAN TV. Chao. Chao.